Hay una canción que me gusta a mí mucho que grabé hace tiempo El canto de un rebelde para un rebelde Va para todos ustedes esta canción que me acaban de pedir por acá atrás de Del escenario, acá en backstage El buen Andresito fue el que la pidió, ¿no? Ah, Andresito ya sabes Y toda la gente que nos anda moviendo por aquí Un saludo para Polonia también Que nos tuvo fe y nos trae para acá, gracias Vamos a interpretar esto A ver qué les parece al estilo de Celso Piña Es tu ronda Bogotá Se llama y dice Hasta siempre, comandante Una, dos y tres, cuatro, cuatro Y dice Una, dos, tres Aprendimos a quererte De la histórica altura Donde son de tu bravura Me puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La extraña retransparencia De todo que ni la presencia No mandante A la historia que me va a dar Y que me va a dar A la gloriosa y fuerte de la historia dispara cuando todo está claro se despiertan para verte en el que mando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz en su sonrisa a quien se queda la cara la extrañable gran palencia que no tiene la presencia no va a tener que llevar por revolucionario con tu sea nueva empresa considera la firmeza de tu brazo libertario seguiremos adelante como junto a ti seguimos y el gobierno te deseo hasta siempre comandante aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia comandante comandante que llevará aquí me queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia comandante Rusia born en crucificación el hermano aquí se me da la fr닥a y se me da la frascada como junto a ti se me da la fr Tusтом aquí se me da la fr Certecそ ¡Aquí se queda la gana! ¡De extrañarles! ¡Aguanta, Jesús, que pida ser fecha! ¡Oh, Martín, que verás! ¡Gracias! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias, muy amable, gracias! ¡Muy amables! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí! ¡Vamos a mandar un saludote para toda la raza que está de este lado! ¡Eso! ¡Levanten la mano! ¡Eso! ¡Claro que sí, padre! ¡Ahora nos cambiamos al otro lado también! ¡Un saludote! ¡De Monterrey, Nueva León, la ciudad de las montañas para ustedes! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Vamos a continuar adelante también! ¡Ahora nos saludos muy especiales para gente que nos está apoyando aquí! ¡Llegando aquí, nos recibió nuestro compadre Juan Carlos Borras, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Qué buena onda contigo, hermano! ¡Gran conocido aquí de la raza! ¡Mi compadre Pescado también! ¡Un personaje también! ¡La gente del audio también! ¡Vamos a continuar Celso Piña! ¡Está en la casa, familia! ¡Te escucho, Celso! Con esta canción, con esta canción ganamos el primer lugar y dirán ustedes, ¡eh, Celso mentiroso, cabrón! ¡Todo siempre primer lugar, primer lugar! ¡No, pero sí, ganamos el primer lugar en un festival vayanetero, cumbiero allá en mi tierra, Monterrey, Nuevo León! Y esto que dice así, más o menos Necesito un trago, con permiso El maestro necesita un trago y va a brindar con ustedes Va a brindar con el público, maestro Con agua Con agua, nada ¡Salud, bonito pueblo! ¡Bonita ciudad! De Barquisemeto, Estado de Lara ¡Y arriba, Venezuela! ¡Ajú! ¡Salud! ¡Vámonos con lo que sigue! ¡Dice! ¡Así! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Ajú! ¡Oh, bienvenido! ¡No, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Ajú! Cumbia de mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde venosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde venosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde venosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde venosa ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Que si ya se cansaron! ¡Eso! ¡Esta gente tiene fin hasta las 8 de la mañana, señor! ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, muchas gracias, gracias por ese cariño que están demostrando esta noche. A mi compadre Pato Pachetes y su grupo, y al revés de la Correa de Sexopiña y su ronda a Bogotá, estamos con un placer y un gusto enorme estar compartiendo con ustedes esta bonita experiencia para nosotros, porque es la primera vez que estamos aquí con ustedes. Muchas gracias por recibirnos con los gastos abiertos. ¡Vamos a continuar Sexopiña, aquí presente compadre! ¡Vamos a cantarles una rola muy chida! ...que grabé con un compadre venezolano, Blanquito Man de Quince angola. Chido, que ahora vive en Nueva York mi compadre, pero igual sigue siendo venezolano. y eso es todo para ustedes eso que dice el trenecito inicie así y 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 Gracias. 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 Lo mismo. Ya se alcanzaron. Órale pues. Compadres. Ya vieron a mi compadre. ya vieron a mi compadre el pato quiere volver a verlo mi compadre el pato por favor hombre por acá que se venga mi compadrito buenas noches escuchamos un clásico del maestro gabriel garcía márquez para todos ustedes esto que dice ma con dos y dice una, dos, y tres no 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 ¡Gracias! 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 que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, vamos a cantar una canción que nos ha llevado hasta Europa, hasta Marruecos, hasta la China, hasta Venezuela, hasta Colombia, hasta Argentina, hasta Perú, hasta Quinto, hasta Guatemala, hasta San Lecho, ¿sí? ¡Y esto que dice! ¡Cubias sobre el río suena y dice! ¡Que más alguien lo tiene, compañero! ¡Vamos a darle, compañero Pato! ¿Qué dices? ¡Estamos con la mano arriba y arriba y arriba! ¡Mírame los ojos, verás donde soy! ¡Mírame los ojos, verás donde soy! ¡Mírame los ojos, verás donde soy! ¡Ménteme, compénteme que soy en compromiso! Si me buscas, me muestras, no vengo en la tienda Y espero a que me ganas, no paso a que prendas Con mi corte, no paso al lanzo por ropa No estés tan tranquilo, que pronto te tocaste Traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo está suelto entre todos los locos De qué te compré, de lo que te conviene A mí no me mientes, mi perleso ¡Dia, tres! ¡Ya estoy rico, mi gente! ¡Y en el nuevo milenio sigue cabalgando El rebelde de la cordión Celso Piña ¡Y su rota, Bogotá! ¡Ue, hube, 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 hube Home, home ¡Ue, hube, 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 hube! ¡Gracias! Mira, emociona y vuela Si ya, agua y ritmos lleva Ella, como gira y vuela Si estás, ¿a quién se venea? ¿A quién se venea? ¿A quién se venea? ¿A quién se venea? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Que se escuche hacer ruido! ¡Más vivo respeto en la campana! ¡En su pica y en su ruta a Bogotá! ¡Y en 10! ¡Y en 10! ¡Cumbia! ¡Solidero! ¡Solidero! ¡Solidero Nacional! ¡Solidero Nacional! ¡Tarariando al compa! ¡Salido del barrio! ¡Valdenando freestyle! ¡Solidero Nacional! ¡Tarariando al compa! ¡Salido del barrio! ¡Tumbeca mexican! ¡Tumbeca mexican! ¡Tumbeca mexican! ¡En río y la cadencia buena! ¡Sobre! ¡Pero mía suena! ¡Ella! ¡Como quina y vuela! ¡Mientras! ¡Celcio se menea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, compadre. Gracias. Gerardo. ¿Cómo se llama? El maestro del garrote. Ricardo. El aplauso para Ricardito. El maestro del garrote. A esa edad me dio pena para hacer tanta gente y bailar, compadre. Gracias. Si a ti no te da pena, güey. No seas niña, güey. Y tú debes discutir. Gracias, de veras, raza. Amable, aquí de hoy. ¡Chávez! ¡Escucha tu pueblo, Chávez! ¡Esta es tu enseñanza, Chávez! Y va para Chávez, que era muy enamorado. ¿Y eso qué dice? Aunque no, sea conmigo. Para todos ustedes. Un tema que no tiene nada que ver con la acordeón, no tiene nada que ver con la guacharaca, no tiene nada que ver con ese del chaca-chaca, el ritmo, no. Este es algo romántico. Esto lo grabamos al lado de mis compadres de Café Tacuba. Espero que les guste. Y dice así. ¡Ah! 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 A ver esta canción Con esta canción le damos las gracias Antes de que llueva No hombre ya no llueve Fue todo lo que hizo la lluvia Le hablé a mi vieja Le hablé a una de mis viejas Tengo tres viejas Mi vieja Mi hija y mi abuelita Y le hablé a una de mis viejas Y le digo, oiga, ¿cómo está lloviendo allá? Está muy fuerte el agua, mi hijito ¿Cómo está allá también? Aquí también está lloviendo ¿Y vas a tocar así? Sí, claro, la gente se merece eso Y más Y es lo que dice para todos ustedes ¡Cumbia Poder de Emocionar! ¡Cumbia Poder de Emocionar! ¿Y dónde están los chuntos venezolanos? ¡Eso vamos arriba! ¡Que se escuche ese ruido Para el gran silencio en Monterrey! ¡Eso le, Ricardo! 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 ¡Cumbia Poder de Emocionar! ¡Eso le, Ricardo! ¡Eso le, Ricardo! Música A un que el poder se romaba, llenando mi alma tan triste Mariendo a mí no recuerdo las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estaba tan bella Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llena mi alma de copia Deja que salga la luna para que ahora toque el rol Un que el poder de libertad, vamos de aquí a meter Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz La cumbia Que se escuche ese ruido Señoras y señores, con ustedes y compadres, Camito Quiroz está en la casa y va Y esta mano se olvida Y esta mano se olvida Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz Luna, llena mi alma de copia, saca de mí la locura y llévame a la luz de la paz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!